Buenos días, estamos con Cati Castro, que nos va a contar qué ha significado en su vida utilizar la nueva tecnología. Buenos días, me llamo Cati Castro, como ha dicho Adeli, y para mí ha significado que resulta que mi marido lleva todo informatiza. Y un día dije, pues yo tengo que aprender esto por lo que nos pueda pasar, porque puede servirnos, por lo que decimos, para nosotros controlar también las cuentas, no porque mi marido no vaya a hacer ninguna trampa, pero bueno, me la recibo, incluso también para comunicarnos con la familia, por internet, para buscar una serie de cosas que yo era muy reacia a la informática, sinceramente. Y se lo he comentado muchas veces aquí a mi profesora, a Adeli, pero desde que me he mostrado muy a gusto, porque aparte de aprender, me he dado cuenta que realmente es que hace falta. Hoy día la tecnología, digamos, en digital o en informática, es muy necesaria para todo. El móvil, pues como dice Adeli, que nunca lo llevo encima, pero sí que lo llevo para muchísimas cosas, sobre todo para cosas muy importantes. Lo que a mí el móvil, encuentro que llevarlo a una reunión, y mucha gente lo tiene encendido, encuentro que es una falta de respeto. Y yo por eso muchas veces no lo llevo. Entonces se piensan que es que a mí no me interesa esto, sí que me interesa, y pongo mucho interés en aprender. A lo mejor no soy de las más, dijéramos, de las alumnas más privilegiadas en aprender esto, pero creo, y invito a todas las personas que lo intenten, porque vale la pena. Muchas gracias, y nada, pues hasta la próxima. Gracias a ti, Katy. Gracias a ti.